El gobierno del estado de Tabasco agradece a todos la amabilidad de su presencia a esta conferencia que forma parte de la primera semana digital de la economía creativa en Tabasco. El día de hoy nos honra con su conferencia la licenciada Mayra Patricia Mendoza Urzelay, supervisora y enlace encargada de la oficina del Instituto Mexicano de la Propiedad con sede en Mérida, Yucatán. El tema, Registro de Propiedad Industrial. Mayra Patricia Mendoza Urzelay es licenciada en Derecho y Máster en Propiedad Intelectual e Industrial. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Derecho Corporativo. Ha sido certificada como entrenadora especializada en la enseñanza de la propiedad intelectual para niños y adolescentes por la Oficina de Patentes de Japón y ha obtenido certificaciones por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio. Diplomada en Propiedad Intelectual e Industrial, Derechos de Autor en Entornos Digitales, Comercio Exterior, Educación Financiera y Docencia Universitaria. Actualmente labora en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el cargo de Supervisor y Enlace Encargado de la Oficina Sede en Mérida, Yucatán. Brinda asesorías especializadas para pymes, emprendedores, grupos empresariales, investigadores y grupos de productores o prestadores de servicios. Es profesora de licenciatura y posgrado en la Universidad Anahua Mayap y tutor certificado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Queda con todos ustedes Mayra, Patricia, Mendoza, Urselaí. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer poder estar con ustedes y compartir conocimientos de una materia como lo es la propiedad industrial. El día de hoy la ponencia que traigo para ustedes es el registro de propiedad industrial y de manera muy breve pues vamos a platicar sobre ella. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Quisiera empezar diciendo que la propiedad industrial es un factor de suma importancia para la economía de nuestro país. ¿Esto por qué? Pues porque está relacionada totalmente con la protección que se ofrece a todos los activos y las creaciones que van desarrollando todos y cada uno de nuestros empresarios, de nuestros comerciantes, de nuestros industriales. En México el 99.8% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, las cuales fomentan el empleo, el mayor número de empleo es gracias a estas empresas y generan el 52% del PIB. ¿Qué tipo de empresas son las que están totalmente relacionadas con la propiedad industrial? Pues prácticamente cualquiera. Podríamos platicar de empresas que se requieren como cafeterías, como restaurantes, como dulcerías, como productos de alimentación, como hamburguesas preparadas, crepas, etc. A final de cuentas, todo tipo de negocio, no solamente el que tiene una prestación de servicio, sino cualquier producto también puede ser sujeto de una marca registrada o bien puede estar desarrollando todo tipo de innovación que deba ser protegida por la propiedad industrial. En nuestra vida diaria, la propiedad industrial, pues está en contacto con nosotros todo el tiempo. Todo lo que vimos, todo lo que vemos, todo lo que nos alimenta, todo lo que utilizamos, tanto de herramientas, prendas, etc., todo es propiedad industrial protegida. Desde que nosotros nos subimos a un automóvil, el automóvil es un objeto que está totalmente protegido por propiedad intelectual y propiedad industrial. Desde el diseño del vehículo, que debe ser un diseño único para poder atraer a sus consumidores. Desde la funcionabilidad que tiene de manera interna en un motor, que obviamente tiene tal vez propiedad industrial protegida mediante patentes. Tenemos tecnología que está dentro del vehículo para que entonces tú puedas utilizar una computadora, puedas utilizar un Bluetooth, puedas utilizar un asistente de estacionamiento. Todo esto, a final de cuentas, no es más que propiedad industrial protegida. Cuando nosotros hablamos actualmente en una situación en la que todos nuestros medios de comunicación se han convertido en la utilización de herramientas como computadoras, como tabletas, eso también es propiedad industrial. Desde las marcas que puedas estar utilizando, desde toda la tecnología que empleas para la comunicación y la información, todo a final de cuentas está rodeado por creatividad, todo está a final de cuentas rodeado por innovación. Cuando nosotros utilizamos herramientas que al día a día ya son prácticamente accesorios que tenemos que estar haciendo uso de ellos por nuestra seguridad, entonces pues también no son objetos que están careciendo de creatividad. A final de cuentas, también en eso se puede estar innovando y también eso puede ser protegido por la propiedad industrial. Máxime, cuando tú vas, por ejemplo, a un lugar y requieres utilizar gel sanitizante, pues entonces también hay que innovar y hay que crear cosas distintas para que entonces puedan ser más atractivos a la vista o tal vez con una funcionabilidad muchísimo mejor para evitar el contacto entre las personas, etc. Entonces, todo esto que tiene una mejora para nuestra vida diaria, para nuestras actividades, también es propiedad industrial. La realidad es que la propiedad industrial, entonces está en prácticamente todo lo que hacemos en nuestro día a día y todo con lo que convivimos en el día a día. Por eso es que es tan importante. Por eso es importante saber que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues es la autoridad de nuestro país que se va a encargar, pues de proteger toda esa creatividad y toda esa innovación que vamos desarrollando para mejorar nuestra vida diaria. La propiedad industrial viene siendo, o lo que debemos entender por ella, es un conjunto de derechos y obligaciones que cualquier persona, ya sea física o moral, como una empresa, podrá ser sujeta de cualquier invención que haya creado o bien de cualquier signo distintivo que esté empleando para poderse diferenciar dentro del comercio, dentro de la industria o dentro de un nicho de mercado en específico. Esta propiedad industrial se divide prácticamente en dos ramas. Tenemos las áreas de invenciones y tenemos la área de signos distintivos, lo que conocen comúnmente como marcas y patentes. El objeto que tiene la propiedad industrial de protección es lo que llamamos un activo intangible. Estos activos intangibles tienen gran importancia cuando hablamos de evaluar lo que son los activos de un negocio. Entonces, se convierten los activos con mayor valor para cualquier empresa. ¿Y la razón cuál es? Porque son aquellos elementos, son aquellos activos que te van a dar una diferencia, un elemento diferenciador y potencializador para tu competencia en el mercado. Son los que hacen que la gente te consuma, son los que hacen que la gente te prefiera, son los que hacen que la gente te sea fiel. Entonces, por eso es que estos activos alcanzan un valor muy alto comparado con todo el activo tangible que cualquier negocio pueda llegar a estar generando. Las características que tienen los derechos de propiedad industrial para poder ser válidos en nuestro país es primero la territorialidad. La territorialidad implica que todo el derecho de propiedad industrial que es concedido en México será válido y será protegido solamente en territorio nacional. No podemos proteger en México un elemento de propiedad industrial y que éste pueda tener efectividad y protección en otros países. Son solamente derechos territoriales y por tanto solamente en el territorio en el que se otorgan es en el territorio en el que se protegerán. Tenemos la característica de la temporalidad. La temporalidad implica que todo derecho de propiedad industrial otorgado tiene un tiempo determinado de vida. No hay un derecho de propiedad industrial que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial otorgue y que sea para siempre. De hecho, a nivel internacional, ningún derecho de la propiedad industrial tiene vigencia vitalicia, por decirlo así. Todos tienen un tiempo determinado de existencia, de protección. Dependerá de las características de lo que tú estés protegiendo, de lo que tú estés creando. Entonces, se determinará el tiempo de vigencia que corresponderá a tu protección. Cuando hablamos de otra característica, pues vamos a tener que mencionar sin duda la más importante. Lo que todo mundo busca cuando protege su propiedad industrial. La exclusividad. ¿Esto qué significa? Que cuando tú tienes toda tu creatividad protegida por propiedad industrial, entonces estás siendo la única persona con autorización para su uso y explotación durante el tiempo de su vigencia en el territorio nacional, que es donde se te protege. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial viene siendo un organismo descentralizado del gobierno federal, dependiente de la Secretaría de Economía, porque estamos enfocados directamente en el sector económico de nuestro país. Es una autoridad administrativa especializada en materia industrial y, por tanto, es la única autoridad que podrá conceder registros de propiedad industrial y patentes en México. Dentro de sus actividades y funciones principales, está lo que es el promover y difundir el sistema de propiedad industrial en nuestro país. Brinda asesorías y orientación especializada a particulares, a universidades, a empresas, a cualquier usuario que requiera información. Obviamente, busca la protección y ofrece lo que es el título de registros y patentes en México. Y también es la autoridad que se encarga, entonces, de buscar que se respeten los derechos de propiedad intelectual en nuestro país. Esto significa que viene siendo la autoridad encargada de llevar a cabo todos los procedimientos legales necesarios para aquellas personas que hacen uso indebido de material protegido por la propiedad industrial o bien por el derecho de autor en México puedan ser sancionados por no tener autorización de los titulares correspondientes. De la misma forma, trabaja en conjunto con lo que es la Fiscalía General de la República para poder llevar a cabo actos en contra de la piratería considerada un delito en materia de propiedad intelectual. Hablando de propiedad industrial y de nuestra primera rama, que vienen siendo los signos distintivos, debemos saber que estos son aquellos que vamos a poder crear y utilizar para podernos diferenciar, ya sea con nuestro producto o nuestro servicio, dentro del nicho de mercado en el cual estamos enfocados y que es en el mercado en el cual estamos sujetos de alguna copia o de alguna imitación. Estos signos distintivos se van a dividir en a marca, en aviso comercial y en nombre comercial como nuestras figuras principales. La marca, debemos entender que la marca viene siendo el elemento diferenciador de productos o servicios, el elemento principal. Esta marca debe de cubrir con tres características principales. Primero, debe de ser un signo que podamos percibir por cualquiera de nuestros sentidos. Eso implica que tú puedes crear un elemento diferenciador que se perciba por la vista, que se perciba por el tacto, que tal vez se perciba por el oído, por el olfato o por el gusto. No hay ninguna limitación. Lo importante es que sea un signo que se perciba y que cumpla el requisito de distintividad. Que sea fácil de representarse hacia el público consumidor para que entonces el público consumidor te pueda recordar y al recordarte obtengas posicionamiento, que es lo que al final del día le va a dar valor a tu marca. Dentro de las marcas tenemos dos tipos. Tenemos las marcas tradicionales y las marcas no tradicionales. Una marca tradicional es aquella que se compone por palabras, por letras, por combinación de palabras y números, por nombres propios, que no cuentan con una tipografía y tampoco cuentan con un diseño en específico. Buscamos una protección meramente fonética, es decir, por el cómo se escucha y el cómo se presenta en escritura. Tenemos también lo que son los diseños. Los diseños son aquellas marcas que se van a encargar de solamente mostrar dibujos. No cuentan con ningún elemento fonético, es decir, no tienen letras, no tienen palabras, no tienen números en su imagen. Solamente son dibujos. Un ejemplo, la marca Apple. Apple que tiene una manzana y esa es la marca de diseño. No requiere decir Apple en ninguna parte de su imagen. ¿Por qué? Porque la gente, obviamente, al ubicar el diseño, pues ya lo reconoce. También tenemos las marcas tradicionales que se componen por nombres y diseños, lo que normalmente se conoce como un logotipo. Estas marcas son aquellas que ya cuentan con un nombre, ya cuentan con una tipografía determinada, ya cuentan con un dibujo, ya cuentan con un colocamiento en específico, e incluso pueden contar con colores determinados. Y también tenemos los objetos tridimensionales. El objeto tridimensional viene siendo una botella, un envase, un empaque, o incluso la forma misma de tu producto ya terminado que sea considerado original y atractivo hacia la vista de tu consumidor. Claro, está en comparativa con aquellos productos que vienen siendo tu competencia directa. Como marcas no tradicionales, estaríamos ante aquellos elementos o aquellos signos que no comúnmente vemos en el mercado. Pero no porque no las veamos de manera común, quiere decir que no tengan importancia o que no existan como protección. Tenemos los hologramas. Los hologramas serían imágenes que tienen un movimiento y que obviamente se hacen atractivos hacia el público consumidor cuando se los presentes. Los olores son aquellos elementos que tú has creado para provocar que tu producto o tu servicio tenga un olor distinto y atractivo hacia el público final. Un ejemplo de un olor distinto podría ser un calzado al cual dentro de tu proceso de fabricación le inyectas un olor a goma de mascar. Eso provoca que tu producto final tenga un olor distinto y se vuelve atractivo. Un sonido serán aquellos elementos, tal vez sonidos y fragmentos cortos que tú puedas utilizar como herramienta para hacer que el público consumidor te recuerde. Un ejemplo puede ser el sonido del café de la parroquia cuando tú entras a su establecimiento y solicitas un café con leche. Golpear tres veces el vaso de cristal. Tenemos la imagen comercial. La imagen comercial es la protección de tu producto o de tu servicio ya como se muestra al público de manera terminada. Es decir, te vamos a proteger toda en su conjunto, todos sus elementos, desde un empaque, desde una forma tridimensional, desde colores del empaque, la caja, el tipo de letra, el diseño, todo tal cual como el público lo ve, como el público te identifica. La idea de una imagen comercial es hacerte único en la forma en como el cliente te percibe. También tenemos los avisos comerciales. Los avisos comerciales vienen siendo aquellas frases o oraciones que van a tener la única finalidad de anunciar al público ya sea un producto o un servicio. Y obviamente así distinguirlos de cualquiera de sus competencias. Estos avisos comerciales se constituyen por palabras, por frases, cortas, medianamente extensas. La idea es que un aviso comercial sea el complemento de cualquier marca registrada para poderla posicionar en el mercado. Estos avisos comerciales, como ejemplo, les podemos traer el de la marca Sabritas a que no puedes comer solo una. Es una frase que tiene un gran impacto en la mente del consumidor. En ningún lado el aviso comercial te indica ni las características del producto ni de lo que se trata. Simplemente te arroja la idea de que cuando tú pruebes el producto seguirás consumiendo. Esa es la intención de que un aviso comercial sea ese elemento de empuje a cualquier marca debidamente registrada, logrando así un potencial y obviamente un posicionamiento de mercado. Todas las marcas y los avisos comerciales deben de tener una especialidad que es el nicho de mercado en el que se enfocan. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para poder conceder un registro marcario debe de saber la especialidad que esta marca va a tener. Para ello nosotros hemos creado un clasificador internacional a través de una página en la cual tú puedes tener acceso y entonces verificar a qué especialidad está tu marca de acuerdo al producto o el servicio que tú quieres identificar con ella. Este clasificador no es más que una herramienta tecnológica que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha puesto a tu disposición. La idea es que cuando tú digas que tu marca la quiere registrar sepas cuál es el producto o el servicio en específico que estará protegiendo. Pueden ser productos o pueden ser servicios. Tanto las marcas como los avisos comerciales tienen 10 años de vigencia de protección. Sin embargo esta protección está condicionada a que tú cuando tengas tres años de vigencia de tu marca presentes una declaración de uso. Esta declaración de uso es un trámite en el cual tú le tendrás que informar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que la marca la vienes utilizando para lo que tú solicitaste registrarla. De igual forma tendrás que utilizar la simbología de que la marca está registrada ya sea con la MR o bien con la R o incluso indicando la frase completa marca registrada dependerá de tu diseño como le venga mejor. La protección que te vamos a conceder tendrá una protección en todo el territorio nacional y esto te permitirá utilizar herramientas de crecimiento y posicionamiento como vienen siendo las licencias de uso o bien convertir tu marca en franquicia. El área de invenciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es aquella que se encarga de proteger una invención. ¿Qué viene siendo una invención? Pues toda aquella creación humana que transforma la materia o la energía de la naturaleza para aprovechar y satisfacer las necesidades concretas del ser humano. Estas invenciones se pueden proteger de cuatro formas. Primera, una patente de invención. La patente de invención es aquel título de protección de propiedad industrial que se concede a los inventos. Aquellos inventos que cumplen tres requisitos fundamentales. Primero, que son nuevos en todo el mundo. Segundo, que tienen actividad inventiva, es decir, tienen un proceso de intelecto aplicado de gran magnitud. Y tercero, que tienen aplicación industrial. Significa que pueden fabricarse para cumplir su función de satisfacer necesidades concretas o sociales. Estas patentes de invención tendrán una vigencia de hasta 20 años de protección. Un ejemplo de patente de invención pues podría ser un medicamento, podría ser una herramienta, una máquina que haga una función distinta. Un motor, por ejemplo. Tenemos registros de modelos de utilidad. El registro de modelo de utilidad es el que se va a conceder como protección a todos aquellos aparatos y herramientas que cumplen solamente dos requisitos de las invenciones. El primero, la novedad, a nivel mundial y segundo, la aplicación industrial, es decir, que puede fabricarse y cumplir su finalidad de satisfacer necesidades concretas. Estos aparatos de modelos de utilidad tendrán una vigencia de hasta 15 años de protección. También contamos con el registro de diseños industriales. Los diseños industriales se dividen en dos tipos de protecciones. Tenemos el modelo industrial que es un objeto tridimensional distinto en todo el mundo y que puede ser fabricado para una utilidad. Y tenemos el dibujo industrial. El dibujo es pues aquel dibujo en materia plana que simplemente se puede colocar en cualquier producto y ser diferente. Estos dibujos o diseños industriales tendrán una vigencia de hasta 25 años, los cuales se tendrán que ir renovando cada cinco años de vigencia. es la única figura en materia de propiedad industrial de invenciones que tiene una renovación. La patente de invención y el registro de modelo de utilidad no pueden ser renovados. Una vez que caducan o que vence su vigencia, entonces se podrán ser de dominio público. A eso llamamos tecnología libre de uso. Tenemos la figura del secreto industrial. El secreto industrial es una figura muy peculiar porque es la que guarda información confidencial para un negocio o una empresa. Esta no se registra ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esta simplemente deberás tenerla en resguardo mediante contratos de confidencialidad con las personas con las que tienen contacto de la información. Un ejemplo de patente de invención viene siendo un calzado que provoca que tengas un efecto antigravedad. Esta patente es del fallecido Michael Jackson que es una herramienta que utiliza en un calzado especial que él armó y él fabricó y él diseñó para entonces poder tener el efecto antigravedad de su baile tan famoso. Como modelos de utilidad les puedo presentar de ejemplos una sombrilla que en lugar de tener un bastón de soporte tiene una agarradera de la cabeza. Esto permite que si está lloviendo tú puedas colocarla en la cabeza y tener las manos libres para poder cargar algunos objetos. Facilita alguna actividad. También tenemos un bastón que se puede convertir en un banco para que entonces la persona que le cuesta trabajo caminar al momento de caminar ciertas distancias pueda descansar en cualquier lugar. Simplemente abre su bastón y tendrá un asiento. y también tenemos un escritorio un pupitre que tiene ciertas modificaciones de tal forma que puede ser doblado y entonces resguardarse con mayor facilidad. Todos tienen una mejora en la funcionabilidad natural de los objetos. Hablando de modelos y dibujos industriales contamos con las figuras tridimensionales que son atractivas hacia el público consumidor. Una lámpara con forma de un pájaro, una bicicleta con un diseño totalmente innovador y una cava de vinos. Aquí lo importante es saber que un modelo industrial lo que busca es la protección de una forma o de un objeto. No importa la función que tenga, solamente es el cómo se ve, que sea atractivo al público. Cuando hablamos de dibujos industriales estamos hablando de aquellas figuras o formas o trazos planos que se hacen en cualquier material, desde una hoja de papel hasta un calzado que tiene una suela distinta o un cristal, una botella de vino que tiene un dibujo determinado. La idea es que lo protejas y entonces se sepa que ese diseño es exclusivo. ¿Quiénes pueden ser los titulares de derechos de todos estos registros de propiedad industrial? cualquier persona que sea física o moral, es decir, cualquier empresa o ciudadano en nuestro país, que sea de cualquier nacionalidad extranjera. No requerimos que sean forzosamente mexicanos, sino que el trato que se da tanto a nacionales como extranjeros es igualitario y que se dediquen a cualquier actividad de la industria, ya sean fabricantes, comerciantes, prestadores de servicio. Cualquier persona en nuestro país puede ser sujeta de los derechos de propiedad industrial. Para que tú puedas obtener el registro de la propiedad industrial que estés creando, te presento la cuenta PASO. Este es un portal de servicios electrónicos con los que cuenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Para que tú puedas tener acceso a esta cuenta, solo necesitas registrarte. Para ese registro, debes proporcionar tu CURP, un correo electrónico y generar una contraseña. Una vez que tú hayas creado tu cuenta PASO, entonces podrás tener acceso a todos los servicios electrónicos que el INPI pone a tu disposición. De esta manera, el Instituto permite que tú desde la comunidad de tu casa puedas llevar a cabo cualquiera de nuestros trámites electrónicos, sin necesidad de que te presentes en alguna oficina del INPI. Tenemos el sistema de marca en línea para que tú puedas hacer un registro de marca totalmente electrónico, de principio a fin. Tenemos la patente en línea. También es un sistema donde tú podrás solicitar un registro de modelo de utilidad o bien de patente para que no tengas que trasladarte a ninguna sede del Instituto. Y así, tenemos diversos sistemas que nos permiten llegar hasta el día de hoy a prácticamente más del 90% de nuestros trámites electrónicos. Un ejemplo de un producto muy sencillo que todo mundo utiliza y conoce, pero que está repleto de propiedad industrial. Las plumas BIC. Tenemos como marca registrada BIC. Tenemos como aviso comercial no sabe fallar. Tenemos como patente la punta que utiliza el bolígrafo y la tinta del bolígrafo. Tenemos como modelo de utilidad la tapa que utiliza el bolígrafo. Tiene un orificio en la parte superior. Todo tiene una razón de ser. Y tenemos un diseño industrial que viene siendo la forma del bolígrafo en su totalidad. Un objeto que todo mundo conoce, pero que sin embargo es propiedad industrial completa. Solamente recuerden que la propiedad industrial viene siendo el activo más importante de cualquier negocio. Por eso es que te invitamos a que te acerques al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que puedas tener la asesoría que requieres y entonces proteger todas tus creaciones. El instituto pone a tu disposición asesorías de carácter virtual. Solamente tienes que entrar a nuestro portal de citas.impi.gov.mx y colocar la fecha y la hora en la que tú requieres la asesoría. Y un especialista estará contigo. Cualquier otra duda también nos puedes contactar a través de nuestro buzón arrobaimpi.gov.mx y te invitamos a que nos sigas en redes sociales donde entonces también tenemos mucha información actual e incluso damos cápsulas informativas diariamente. Por su atención y su invitación muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra Mayra Patricia Mendoza Urzelay su interesante conferencia. De igual forma agradecemos la gentileza de todos ustedes quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. hasta la próxima. Mendoza Urzelay Mendoza Urzelay Mendoza Urzelay